¿Qué es Samuel Flores? ¿Cómo cree que aporta o que suman estos premios a la hora de ayudar a hacer grande también la Feria Taurina de Albacete? Los toros en general entiendo que atraviesan un momento complicado, bien es cierto que gracias a actuaciones como esta y actividades como esta se promociona la fiesta taurina, se divulga la fiesta taurina y al final todo es sumar. En la creación de estos premios taurinos Samuel, insisto, por el grupo de comunicación La Cerca en su día generaron un antes y un después en lo que eran los premios taurinos en Albacete. Y evidentemente el que este año es el decimoprimer aniversario, la decimoprimera ocasión en la que se han celebrado estos premios con unos grandes reconocimientos a muchos de los que han participado y de los que han actuado en esta Feria Taurina. La fiesta taurina engrandece la fiesta, engrandece la afición y sin duda nos ayuda a promocionar la fiesta taurina española por excelencia en unos momentos complicados, pero que gracias a puestas y actuaciones como estas estoy convencido que seguirán adelante con el tiempo. ¡Gracias!